Hola Pichis, esto es Pichirilo en Cuarentena. Si tu encierro te está pareciendo demasiado largo, hoy te vamos a alegrar el día contándote curiosidades del clásico del cine de terror. Este tipo de cine está lleno de anécdotas interesantes que se producen a lo largo de sus grabaciones, por eso no es raro encontrarnos con cosas extrañas o inimaginables en un set de rodaje de películas de terror. El exorcista y su asesino en serie real. Hoy te voy a contar la curiosidad más escalofriante en torno a la película, su rodaje y su equipo, pues William Fredkin empleó un asesino en serie real para esta película en 2004. El proyecto de la bruja de Blade y su casa del tesoro. El rodaje del proyecto de la bruja de Blade debió ser escalofriante. Desde luego es una de las experiencias más curiosas de las películas de terror. Nosotros nos quedaremos con una experiencia que parece más tranquila, pero tiene más sentido a nivel argumental. Se cuenta que cada día de rodaje el equipo tenía que buscar un resumen de guión oculto en el bosque. Estaba en cajas de leche, lo que les hacía perder el sentido de la orientación y les ayudaba a darle realismo a la hora de grabar cada escena. La confusión del reparto era obvia. Esta búsqueda del tesoro es lo más tranqui que encontramos si mencionamos los mechones de pelo que eran reales y los dientes de la utilería que se los facilitaban dentistas locales. Paranormal Activity y el final que lo cambió todo. Muchos recordamos a Paranormal Activity como una saga sencilla, pero que incluyó un sinfín de giros argumentales con cada final de toda su entrega. Su primera película y de la que les venimos a hablar fue dirigida por Oran Feli, quien filmó en una casa situaciones extrañas, crujidos, sombras, luces encendiéndose, todo para cautivar a su audiencia. Sin embargo, el final que tuvimos no es el que estaba previsto inicialmente por el director. Steven Spielberg, por mediación de Drumworks, sugirió y consiguió que se cambiase el final en el que inicialmente Kate iba a ser disparada para contentar a la audiencia más salvaje. Aunque Oran Feli aceptó, siempre ha defendido que su idea original le gustaba mucho más. Sea como sea, con su presupuesto de 15 mil dólares, recaudó más de 190 millones de dólares, lo que le permitió convertirse en una franquicia, lo cual en estos días no es muy extraño. La noche de los muertos vivientes y sus ingredientes de cocina El clásico de la noche de los muertos vivientes es una de las muchas películas de terror que utilizaban en aquella época jarabe de chocolate para simular la sangre, ya que tenían una densidad similar y en pantalla. Al ser blanco y negro, no se notaban. El problema viene en la escena del camión, cuando los extras fueron obligados a comer trozos de jamón y órganos de animales cubiertos de chocolate para darle mayor realismo. Según el equipo de maquillaje, perdieron el tiempo maquillándoles porque tras la comida parecían verdaderos muertos vivientes. Vais a morir. Vais a morir. A la hora de la hermana. Jóvenes brujas y su consulta a brujas reales. Pues no se podría esperar más que la producción de esta película consultara con Pat David, una alta sacerdotisa de la Wicca, religión neopagana que practica el ocultismo y la brujería. Esto garantizaba que los conjuros realizados en pantalla fueran los mismos que se realizan en la vida real por los practicantes de la Wicca. Candyman y el uso de abejas reales. El tema del realismo sin efectos digitales. Poltergeist usó esqueletos reales. Poltergeist, a pesar de haber sido estrenada hace varios años, es una película de lo más realista. Y eso se debe a este par de curiosidades de películas famosas que les vamos a contar. ¿Recuerdan los esqueletos tan realistas de la piscina imbarrizada donde cae Diane? ¿Qué realismo tenían, verdad? Pues es porque eran reales. Los productores contrataron a una empresa de suministros médicos para que trajeran esqueletos reales, porque eran mucho más económicos. No, 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 no. No soy humano. No he sido humano por 200 años. Las jaquecas estaban aseguradas para Brad Pitt y compañía. Esto fue Pichirilo en Cuarentena. Recuerden visitar todas nuestras redes sociales, comentar y compartir nuestro video. Cuídense todos y hasta la próxima.